Se cerró la jornada 4 de la Liga Mayor de Fútbol en el Cuscatlán, Fass derrotó 1 por 0 al Isidro Metapán, el delantero tigrillo Brian Hill anotó de cabeza el único tanto del partido, con este resultado Fass logra su primera victoria en la apertura 2019. Además, en el Ana Mercedes Campos, 11 Deportivo empató a 1 ante el Independiente, al minuto 30 un gol de Cristian Sánchez Vizcarra le daba la ventaja a los aguachapanecos, pero al 90 más 1 Daniel Melgar puso el 1 a 1 definitivo. Hasta la cuarta jornada, Municipal Limeño y Alianza lideran la tabla con 10 puntos, Águila es tercero con 9, Isidro Metapán en la cuarta posición con 7 puntos y 11 Deportivo es el último con un tan solo punto. Y este fin de semana continúa la Liga Mayor, el sábado a las 3.30 vencedor recibe al Fass en el Estadio Jiboas, en el Juan Francisco Barraza a las 3.45 Águila se enfrenta ante el Jocoro, Sonsonate juega ante el líder Limeño a las 6.30, en el Ana Mercedes Campos a las 7 de la noche Metapán recibe al 11 Deportivo. Y el choque más atractivo de esta jornada, Alianza en el Cuscatlán, recibe al Santa Tecla a las 7 de la noche y el único juego del domingo en el Jiboas, Independiente juega ante Chalatenango a las 3.15 de la tarde.